Cinco pueblos son los que recorre el camino olvidado del municipio de Murias de Paredes. Hemos venido al Ayuntamiento de Murias, está en el pueblo de Murias. Aquí hay un montón de cosas súper importantes, pero sabe que hay una cosa muy importante y es que la alcaldesa de Murias, Carmen Mayo, nos ha obligado a venir de forma indirecta, porque hablando con José Antonio Cuñarro, el senderista caminante y asesor del camino olvidado, nos ha dicho que gracias a esta alcaldesa el camino olvidado existe, no porque sea iniciativa de ella, sino porque ella ha puesto el empeño en aglutinar a todos los pueblos que, o todos los municipios mejor dicho, que cruza el camino olvidado de León y ella es la que vamos a venir a ver, la que vamos a preguntarla por su municipio y la que vamos a preguntarla por el camino olvidado. Estamos hablando, como es lógico, con Mari Carmen Mayo, que es la alcaldesa de Murias de Paredes, un municipio de 15 pueblos, ni más ni menos. Ni más ni menos. 15 pueblos metidos en una montaña magnífica, una pasada, ¿no? Pues la verdad es que esto es una representación más de lo que son los municipios de montaña, de las grandezas que tienen, de las capacidades y recursos que tienen, y sobre todo es una representación más del olvido al que están sometidos. Este ayuntamiento es un ayuntamiento de 15 pequeños pueblos, y creo que, como podéis observar, es un municipio no solamente extenso, sino disperso. Está distribuido en tres valles, prácticamente, y es una manera de entender la complicación, tanto en las comunicaciones, como en el acceso a poder llevar los recursos y los servicios a estos pueblos. Hablando de comunicaciones, y que siempre es un problema que me plantean muchos alcaldes, ¿cuáles son los problemas de comunicación que tiene este pueblo, este municipio? Bueno, pues como todos los municipios, es que yo hablo de montañas, de pueblos de montañas. Yo creo que tenemos que empezar a hablar en clave de montañas. Yo creo que las montañas, y en este caso todas las montañas de España, pero las montañas de León, tienen una riqueza tan impresionante, y tienen una capacidad de poder dar, y sobre todo de la necesidad de ser atendidas, que sería de necios, absolutamente de necios, no entender que estas zonas existen, viven y provocan bienestar, y provocan capacidad de vivir a los núcleos urbanos. Yo creo que hemos cometido un error, un tremendo error en este país. Y es que nos hemos centrado en crear macro ciudades monstruosas, que no sabemos muy bien cuál va a ser, cuál va a ser su capacidad de subsistir. Y hemos olvidado por completo la capacidad de producir y de generar riqueza de las zonas de montaña. Porque lo que no son capaces en ocasiones de valorar, es que si la gente que está aquí, que aquí la gente vive de la ganadería, los jóvenes que hay, que se han apostado duro, y con un esfuerzo tremendo, y con un empeño que hay que tener valor. Los pequeños negocios, como son los bares, los restaurantes, que son las únicas fuentes de riqueza que tenemos aquí, que no son apoyados, que necesitan una fiscalización especial, que necesitan un apoyo para poder sobrevivir, porque aquí el año tiene 12 meses, no un mes de verano. Y hace falta incentivar, motivar, y ayudar económicamente a esta gente. Y nada más que se llega a un pueblo no se puede llegar con el discurso es que aquí no hay, es que aquí no tenemos, es que no tenemos internet, es que no, ya lo sabemos. Si estamos peleando hasta dejarnos las pestañas, si estamos reclamando la necesidad de que las telecomunicaciones fluyan, y aquí se tenían que ser prioridad, porque sin unas telecomunicaciones avanzadas, o por lo menos a la altura del siglo XXI, no se puede desarrollar ningún proyecto. Y claro, pues, ese discurso, que ahora está muy de moda, porque estamos con el tema de los fondos europeos, y todo el mundo quiere venir a traernos cosas de los fondos europeos, y de esto y de lo otro, esto exige una reflexión mucho más profunda. Aquí no se trata de que venga dinero a lo tonto, aquí lo que se trata es de que venga dinero para lo que tiene que venir. Se trata de que estos ayuntamientos, que no tenemos la más mínima capacidad, tengamos la capacidad de que nos asesoren, de que nos ayuden en los proyectos, y que cojan, no que las inventen las ideas, que absorban nuestras ideas, nuestras necesidades, y sean capaces de redactar proyectos eficaces, que puedan llegar a traducirse en fondos eficaces, para que el desarrollo de estas zonas se pueda producir con una menor, digamos, con un menor impacto y con una menor agresividad. Yo tengo un discurso que yo trabajo continuamente en el tema de la despoblación, en el tema de las montañas, porque lógicamente es mi obligación, para eso estoy aquí, para defender a mi gente, y para defender a la gente que está aquí. Las personas mayores han sido, lo han dado todo. Tenemos que velar para que puedan quedarse aquí. Pero por eso necesitamos que alguien escuche nuestra voz, que no tengan que ser trasladadas en la última etapa de su vida, a que tengan que ser cuidadas y atendidas en otros espacios que obedecen a otro tipo de esquema y de trabajo. Es cambiar de mundo. Es cambiar de mundo y eso no nos lo podemos permitir. No nos podemos permitir que ni un solo joven que haya decidido emplear su vida y su trabajo y su esfuerzo aquí se nos vaya. Y siempre mi discurso es, ¿cómo vamos a ser capaces de sujetar a la gente que está aquí y que ha venido? Ese es el primer paso. No se trata de que vengamos a repoblar. Si primero tenemos que sujetar, tener una infraestructura suficientemente sólida de apoyo y cohesión que permita que esta gente se quede. Y hay donde las administraciones ciegas en muchas ocasiones o con vendajes o gente que solo se dedica a decir lo que tiene que hacer el otro, este tipo de política que se está desarrollando en estos momentos que a mí me parece deleznable, la política solo tiene un sentido. Y es gestionar problemas. Y es dialogar. Y es gestionar. En este momento, de las cuestiones más importantes que tenemos, que son las que pueden producir y están produciendo desde hace muchos años, riqueza. Riqueza medioambiental, riqueza patrimonial y riqueza humana, son las zonas de montaña. Que yo las voy a defender hasta que no me quede un hilo de voz. Y alguien tiene que entenderlo. Quiero que me digas qué es lo que no me puedo perder de este municipio y que me tiene alguien que acompañar a conocer. Pues yo creo que de este municipio no te puedes perder nada. Tenemos el mejor abedular de Europa, el mejor conservado. Tenemos un paisaje que solo con mirarlo y respirarlo ya no te hace falta más. En buscar todos aquellos elementos etnográficos que nos hemos empeñado en rehabilitar. Tenemos molinos rehabilitados mucho. No voy a decir ninguno porque voy a meter la pata. Porque nos hemos empeñado y los presidentes de las juntas vecinales se han empeñado también en que todos los elementos etnográficos de sus pueblos, pues hayamos podido moverlos, hayamos pedido subvenciones y hayan podido ser rehabilitados. Tenemos, como podéis comprender, pues una ganadería extensiva que es impresionante. Habréis visto, yo después iré y yo creo que os acompañen para que podáis ver la cascada de los vallos. Tenemos, ya que estáis por esta zona en Vivero, en Vivero tenéis muchas cosas que ver también. Tendréis que ver también, me imagino que en el puerto de la Madalena tendréis que grabar lo que son las, no sé si, lo que es la ganadería. Después tendréis que caminar hacia la zona de abajo, a veces tendréis que ir hacia la zona del Montrondo y tendréis que ver algo muy significativo porque es un pueblo que ha hecho algo fantástico crear algo que llaman ellos la Moncloa. Y yo creo que tenemos muchas cosas, muchas cosas, sobre todo mucha grandeza para gente que sepa observar, para gente que sepa pensar y para gente que sepa disfrutar. Porque yo creo que hemos perdido la capacidad de disfrutar y el silencio y el encontrarse con la naturaleza y el reconocer los valores que tenemos es un camino que no deberíamos de perder o por lo menos volver a ir. Vamos a conocer un poquito mejor Murias, todo el municipio y volvemos con Mari Carmen. Bueno, pues es el momento de revisar un poco la planificación de nuestro camino. Estamos ya muy cerquita de la Robla. En la Robla vemos que ahí se bifurca el camino. La Robla al final es un cruce de varios caminos. Está el camino de invierno del camino olvidado y el camino del otoño, de la primavera. Es decir, el menos complejo porque en invierno hay que hacer una alternativa de no meternos en zona de nieves porque si no, pues no podríamos seguir seguir nuestra ruta. Pero luego el camino olvidado en la Robla también se cruza con el camino de Salvador, el que sube hasta Oviedo. En nuestro manual de viaje que nos ha proporcionado la asociación del camino olvidado, dice que en la Robla el camino olvidado confluye con el camino de San Salvador. La transitada ruta medieval que desde León se dirigía a Oviedo para venerar las preciadas reliquias de la Cámara Santa de su catedral y luego continuar a Compostela. Quiere decir que desde nada, desde aquí a 8 o 10 kilómetros que llegamos a la Robla tenemos un montón de alternativas. Seguir por el camino olvidado ruta invierno ruta verano, seguir a San Salvador o visitar la Robla que es también algo que debemos de hacer. Estamos en la avenida de Ramón y Cajal número 67 en la Robla. Justo en lo que es la entrada a la Robla y a la derecha encontramos Librería Fernández. Para más idea, Gela, de toda la vida, 50 años establecidos aquí. Ahora está al frente los hijos de los fundadores, las hijas en este caso, Susana y Arancha que son las que están llevando este proyecto adelante. Librería, papelería, todos los libros escolares tanto del instituto como de formación profesional que lo tenemos aquí al lado. Todo lo podemos encontrar aquí. Si hay algo que no tenemos lo podemos encargar y ellos se encargan de tenerlo preparado para cuando lo necesitemos. Yo creo que es una muy buena oportunidad aprovechar que Librería Gela está a la atención de todos ustedes para encargar los libros, material escolar, complementos de papelería, todo Librería Gela en Ramón y Cajal número 67 de la Robla. Aquí en la Robla hay un proyecto que de la mano de Pilar, Pilar Pérez Gutiérrez, pues lleva poco más de dos años con todo lo que es tratamiento y cuidado de la piel. Algo muy específico y muy especial que le has ido dando vueltas durante años y que lo has materializado y que ahora estamos viendo ya los resultados. Efectivamente. La última vez que hablamos habíamos empezado con cuatro productos y estábamos ya empezando a desarrollar toda esta línea nueva mucho más completa porque sería para tratar las necesidades de la piel en cualquier circunstancia con una cosmética con una base ecológica pero enriquecida con principios activos cosméticos de eficacia aprobada como son las vitaminas vitamina C, vitamina A, vitamina B3, ácidos y alurónico de alto y bajo peso molecular, alfa hidrosiácidos, utilizamos retinol y también aceloglicina, visabolol, una serie de principios activos que tienen una, algunos novedosos, otros que llevan muchos años porque tienen una eficacia muy probada. Entonces, hemos lanzado ahora hace ya muy poquito toda la línea nueva que está compuesta por dos cremas. En la presentación de venta vienen con un regalo de una loción de 50 mililitros adaptada al tipo de piel. Sí, que sería como el complemento al tratamiento base. Efectivamente. Y luego cinco serums que serían unos serums anti-edad con vitamina C para tratar signos de envejecimiento o para evitar o para evitar que esos signos de envejecimiento aparezcan más pronto para tratar manchas y para hacer una regeneración de la piel y luego una línea para tratar pieles sensibles y pieles grasas que puede ser pieles grasas específicamente para unas personas más jóvenes que lo que tienen es una infección por los gérmenes que provocan el acné. Calma para unas pieles muy sensibles que pueden ser de naturaleza muy sensibles o que están en un momento que necesitan calmar la piel porque estén teniendo algún tratamiento médico o hayan hecho algún tratamiento estético y necesiten que la piel se recupere y luego las lociones de revitaliza y protege que la verdad es que están siendo muy, muy, muy muy del gusto de los usuarios que una sería para calmar la piel y para protegerla de agresiones externas incluida la luz azul de los dispositivos electrónicos. Oye, una de las cosas que yo siempre que hablamos de temas de la piel me preocupa y creo que nos preocupa a muchos hombres esto siempre lo vemos en producto femenino esto es femenino y masculino ¿no? Sí Y hay cosas específicamente apropiadas El serum de calma y equilibra está formulado teniendo en cuenta las características de la piel masculina que normalmente es una piel un poquito más más grasa un poquito más gruesa y luego que por el tema del afeitado se le hace una agresión diaria porque no deja de ser todos los días un peeling extremo un peeling extremo efectivamente entonces ayuda a o sea es para chicos que también podría ser el equilibra para un chico más joven con acné para una persona que tenga una piel muy sensible pero calma y equilibra y equilibra son muy adaptados muy adaptados para chicos con las lociones la protege también vendría estaría indicada para después del afeitado revitaliza pues para para en cualquier momento en que se quiere dar más sin más viveza más viveza dar más energía a la piel en un cansante yo estoy tapando adrede estos productos de aquí porque me encantan porque creo que me estabas comentando que tiene dos dos acciones una es para viaje pero luego también sirve de un poco de muestrario para hacer pruebas efectivamente en la página web hemos implantado un test dermatológico para aconsejar a los usuarios según su tipo de piel según las características y los problemas que pueda tener cuáles serían los productos más aconsejables entonces estos formatos las lociones son de 50 mililitros que son las que también van en los productos de venta de regalo y luego los serums son en formatos de 20 mililitros serums sin las cremas que da prácticamente para un mes casi de tratamiento estos estos neceseres pueden utilizarse para que lleves todo lo que necesitas en un envase pequeñito si ya usas los envases grandes pero también a la hora de hacer después de un test dermatológico poder probarlo poder probar la rutina que sería más aconsejable para ti durante un periodo y luego y luego definir un poquito cuál sería tu tratamiento base por ya cerrar el tema el tratamiento recomendable mañana y tarde la utilización nosotros hacemos siempre un tratamiento de mañana a tarde y luego la limpieza es muy importante pero queríamos hacer también unos productos especiales y estamos ya a punto de lanzar al mercado una línea de limpieza un limpiador al agua limpiador al aceite y exfoliante bueno pues tenemos otra cita aquí dentro de muy poquito para que nos expliques la nueva incorporación de productos muy bien Pilar muchas gracias y recuerden la página web albala.es donde podemos hacer las compras donde podemos hacer las consultas y donde podemos hacer nuestro test dermatológico efectivamente muchas gracias Pilar muchas gracias hemos venido a la joyería Miguelez más de 30 años aquí asentados como joyería como relojería como pequeño regalo imprescindible para cualquier celebración para cualquier detalle que queramos tener tienen taller de joyería tienen taller de relojería lo más cercano que ustedes tienen por aquí por toda esta comarca para cambiar las pilas para ver un problema un fallo que tengamos en nuestro reloj un enganche de nuestra pulsera de nuestro collar aquí tenemos la solución los marcos de plata el pequeño sequio la primera comunión como hemos dicho el bautizo la boda siempre tiene una solución joyería Miguelez estamos en la rola al ladito del ayuntamiento no tiene pérdida bueno la verdad que se está aquí de miedo Bernardo estamos en la abogadera estamos en la robla y venir aquí es cita obligada bueno hay que intentarlo que es importante yo creo que hay muchos sitios bonitos espectaculares en la provincia y uno de ellos pues que menos decir que es la abogadera pues en la rola que es un sitio que nos queda justo en el desvío del camino olvidado ya sigas en dirección hacia hacia Matallana cuando vamos marcha atrás o sigas en dirección a Pola de Gorgón vuelvo otra vez a repetir marcha atrás porque marcha adelante tendríamos que ir a la madalina tenemos que venir aquí a la abogadera a estar con Bernardo a probar esa oreja que eso es impresionante y a tomar un buen vino o unas cervezas tienes una carta de cervezas inmensa si lo que intentamos un poco que el cliente se sienta en su casa y que nos demande lo que él quiere es decir que venga pida lo que él quiere y bueno intentar un poco tener una variedad por desgracia no podemos tener de todo pero bueno si que es verdad que bueno pues intentamos que haya una variedad de vinos de cervezas y bueno pues que el cliente se sienta a gusto oye la decoración yo siempre que vengo a verte me maravilla una muy buena decoración con este tipismo que tiene con estos adornos que nos tienes aquí para incitarnos un poquito a probar un buen embutido y luego después del vino una buena comida una buena comida que aquí tienes un rincón para comer tranquilamente y que es lo que no me puedo perder nunca en la abogadera hombre pues perder yo creo que hay que probar todo cada día que se viene hay que probar algo diferente y bueno pues si que es verdad que la gente nos demanda el pulpo la oreja como bien dijiste antes todo tipo de raciones picadillo morcilla y ya después nuestras carnes las chuletillas un buen entrecó que decir de la montaña el embutido por supuesto el embutido de aquí que esto es una maravilla el día ahora según vamos ya para el otoño pues si cita a esos platos de cuchara que supongo que aquí también se dan se dan bien si normalmente los jueves tenemos cocido no puede faltar el cocido en cualquier restaurante de León porque es algo típico algo propio y más aquí que es montaña todo lo que son legumbres la alubia las lentejas con chorizo y bueno pues platos de sopa de marisco que también en el día de fiesta o un domingo que apetece algo diferente no solo eso pues bueno tenemos cualquier plato oye que día no podemos venir porque cierras de descanso en principio normalmente cerramos los lunes por motivo del COVID y las circunstancias hemos hecho hemos intentado abrir todos los días no sé cuánto durará pero bueno el cuerpo también tiene que descansar por eso lo digo entonces en principio descansamos los lunes pero bueno ahora mismo abrimos todos los días todos los días pero si queremos venir a comer siempre será conveniente reservar porque claro volvemos a lo mismo el COVID nos obliga también a mantener algún requisito por supuesto tenemos las medidas de seguridad que nos marca la ley hemos tenido que rescindir nuestro aforo tanto en la parte de abajo como en la parte de arriba con lo cual yo aconsejo reservar porque puede pasar que vengan y no haya ningún problema o que tengan que esperar el esperar implica pues que a nosotros nos hace correr más y es mejor dar poco y bien que no mucho y mal yo la verdad es que cada vez que he venido aquí me encuentro como en casa se hace bueno tienes una terraza magnífica en una zona peatonal en un lateral de la plaza central de la Robla venir aquí tomar un vermú tomar un vinito una muy buena cerveza que esto lo tratáis de maravilla y luego las tapas esto es lo que tú tienes ahora mismo para tapas pero cuál es lo que las tapas que más le gusta a la gente quitando la oreja que es lo que por supuesto por los fritos que no tiene la sepia rebozada las rabas las croquetas intentamos que haya tapas relacionadas con los niños patatas alioli flamenquines cualquier tipo de fritos que bueno pues un poco acompañar ese vino esa cerveza o ese refresco pues con un aperitivo la verdad que podríamos tener muchas más intentamos que la tapa de la mañana sea un poco diferente a la tarde porque por ejemplo pues por ejemplo unos garbanzos meterse de tapa por la tarde pues sería un poco complicado pero bueno intentar que las tapas sean un poco variadas en verano también una tapa fría un poco de jamón con tomate un queso con anchoas pero bueno un poco variedad de tapas para que el cliente también diga ospi pues también tienen buenas tapas claro lo hemos dicho muchas veces la rodadera es esto que tenemos aquí que era el recinto donde se utilizaba ¿para qué? pues bueno para muchas cosas la utilidad que se daban los pueblos en las casas era total es decir no es como ahora que tenemos electrodomésticos tenemos todos los servicios antes aquí no se ve ahora mismo pero bueno donde yo tengo la mano hay un pozo y tiene agua normalmente en verano tenemos la la bomba donde sale agua y eso es una pila en el vierce normalmente se llama abogadera que lo que se intentaba es un poco pues darle utilidad tanto para el servicio de la limpieza de la ropa se lavaba la ropa se utilizaba también el agua para regar el huerto y después por ejemplo para desalar los jamones cuando se hacía matanza cuando había que meter toda la carne del cerdo pues se metía ahí y sobre todo los jamones desalarlos entonces eso es la abogadera la verdad que es una pila muy antigua considera la gente y el dueño del local que más de 100 años con lo cual bueno pues le damos un poco de colorido ahora tenemos un poco de embutidos el pinar de la pradera y después una variedad de vinos por un poco pues miel de aquí central de la montaña que damos un poco pues el cliente aparte de venir a comer pues el producto que nosotros tenemos pues si se lo puede llevar para casa la verdad que es un placer venir a verte disfrutar de de tus aperitivos y de tu comida y gracias a vosotros señores aquí les esperamos como siempre que se lo puede llevar a ver y después que se lo puede llevar y después y después